Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan, por favor? Ok, gracias, Omar. Bien, chicos, vamos a iniciar nuestra sesión programada. Gracias, gracias. Programada para esta mañana. ¿Qué es lo que tenemos en mente trabajar? La parte de división de polinomios. Si bien, en cierto, la división es una operación que nosotros ya la conocemos desde la primaria, ¿no es cierto? Cuando empezamos a dividir, pero acá le vamos a dar un enfoque algebraico. En aritmética ustedes, pues, ven la división de números, ¿no? Inclusive ahí hablan o les hacen recordar el algoritmo de la división, que por cierto me permite validar si la operación que yo hice es correcta o no. Por ejemplo, cuando yo digo 15 entre 7, a 15 entre 7, 2, y me sobra 1. ¿Cómo verifico eso? 2 por 7, 14 más 1, 15. Entonces, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Buenos días a todos aquellos que se están incorporando a la sala. Entonces, eso mismo va a pasar en nuestro curso, con la salvedad de que nosotros no vamos a trabajar con números, sino con polinomios. Por eso el título de esta sesión es división de polinomios, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, rápidamente la definición, los elementos que intervienen en una división que son conocidos por todos ustedes, el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Los tipos o clases de división que existen también lo conocen ustedes, división exacta y división inexacta. Obviamente por la misma, por el mismo nombre que toma cada una de ellas, es fácil definirlo. Exacta cuando el resto es cero, inexacta cuando el resto es diferente de cero, ¿no? La, los métodos que existen para dividir polinomios. Bueno, eso es básicamente lo que nosotros vamos a tener que emplear en nuestra parte práctica. A decir verdad, existen muchos métodos para dividir polinomios, pero nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con dos de ellos, el método de Ruffini y el método de Horner. Horner es más general que Ruffini. Ruffini lo debo trabajar bajo con nada más en un extringido, ¿no? Pero Jorge sí es aplicable para dividir polinomios de cualquier grado. Ya lo vamos a presentar más adelante. Hablaríamos también del teorema del resto y algunas propiedades más. Permítame entonces compartir el material para poder explicar con detalle la parte teórica, ¿eh? ¿Qué es lo que se llama? Bien, chicos, ¿está fijando mi diapositiva? Por favor, confirmen. Ok, ya. Bien, gracias. Ese es el título que vamos a abordar el día de hoy. Gracias a todos. División de polinomios, como les dice. Entonces parto por definir qué cosa es una división de polinomios. Dice, es la operación, es una operación cuya finalidad es obtener los polinomios llamados cociente y resto. Dados otros dos polinomios, en este caso dividiendo y divisor. Es decir, dividir es una operación en la cual dados dos polinomios, que tienen que estar dados ya, el dividiendo y divisor, de lo que se trata es de encontrar otros polinomios, el cociente y el resto. Como pueden ver acá en la diapositiva, D de X para mí en adelante va a ser precisamente el dividendo, el D mayúscula, en notación básicamente. El D mayúscula va a ser el dividendo, el D mayúscula para mí va a ser el divisor, correcto. Esos tienen que estar dados. El Q de X es el cociente, el Q de X es el cociente y finalmente el R de X es el resto. Esos son los elementos que, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Como repito, esta definición la conocemos desde la primaria. Y así, allá acá tampoco no va a ser la excepción, se tiene que cumplir el famoso algoritmo de la división, el cual dice que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Eso aparece en la siguiente filmina. Acá está, dividendo, lo que habíamos resaltado allá con rojo, el dividendo, el D mayúscula, ojo, lo voy a utilizar siempre así, para identificarlo, es igual al divisor, siempre lo voy a utilizar con rojo, este es el divisor, el cociente, verde, y con fucsia, el resto. Dividendo es igual a divisor por cociente más el resto. Eso lo sabíamos nosotros, ¿no? Acá no va a ser la excepción como el R de X tiene que ser o es cero, o en todo caso el grado de R de X tiene que ser estrictamente menor que el grado del divisor. Eso es algo muy importante al momento de dividir, ¿eh? El R de X o tiene que ser cero, bueno, en el caso que sea cero se trata de una división exacta, pues, ¿no? Porque no hay resto, o en todo caso el resto es cero. O, en su defecto, el grado del resto tiene que ser estrictamente menor que el grado del divisor. No puede ser igual y peor aún, no puede ser mayor que el grado del divisor. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que acá yo tenga, por ejemplo, un dividendo, un D de X, y lo quiero dividir, en este caso, vamos a dividirlo por acá, el D de X, el divisor, el divisor, por acá está, ampliando la notación que nosotros conocemos. Acá tenemos el cociente, ¿correcto? El cociente, y por acá tenemos el resto. Algo que debo tener en cuenta por acá es que lo que me dicen, que el grado del resto, el grado del resto, el polinomio fucsia, siempre tiene que ser menor que el grado del divisor. ¿Correcto? Y es más, voy a abrir una propiedad. ¿Cuál es el máximo grado que podría tomar el resto por el residuo? Bueno, entonces acá tenemos una propiedad, y mira, el grado del cociente, el grado de este polinomio verde, que es el cociente, ¿cómo lo vas a obtener rápidamente? Viene dado por la diferencia de los grados del dividendo y del divisor. Si acá yo tengo, por ejemplo, que el dividendo es de grado 10, por ejemplo, un polinomio de grado 10, y el divisor es un polinomio de grado 7, automáticamente yo ya puedo desprender que el grado del cociente tiene que ser 3, que es la diferencia. 10 menos 7 es 3. Eso es lo que tiene que saberlo, ¿no? Como propiedad número 1, dice acá, pues, ¿no? El grado del cociente, notes acá, el grado del cociente viene dado por la diferencia de los grados del dividendo y del divisor. Y ahí está lo que les comentaba, el máximo grado que puede tomar el resto, o el residuo, como quiera llamarle, es una unidad menos del grado del divisor. Es decir, el máximo grado, el máximo grado, porque podría ser menos, este es el resto. El máximo grado que podría tomar el resto, en este caso sería 6, pues, porque el grado del divisor es 7. El polinomio azul es de grado 7. Entonces, el máximo grado que podría tomar el resto es de 6. Puede ser menor, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, inclusive. Si fuera 0, ya se sabe que es una división exacta. Pero no puede ser del mismo grado, y peor aún, no puede ser mayor el grado del divisor. Bueno, eso está ahí, ¿no? Y en cuanto a los tipos de divisiones, esto ya también lo sabemos, pero lo voy a recordar rápidamente. Se dice, pues, que existen dos tipos de divisiones, exacta e inexacta. Exacta será, pues, cuando el resto es igual a 0. E inexacta, cuando el resto es diferente de 0. Eso ya lo sabemos, ¿eh? Ten en cuenta eso. Ya por acá hacemos referencia... Gracias. 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 Listo, por favor, chicos, la disculpa del caso. He tenido un problema técnico que aparentemente ya ha sido superado. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos trabajando. Les comentaba que acá de lo que se trata es precisamente de ver los métodos para dividir polinomios. Y los métodos en este caso lo vamos a enfocar desde el punto de vista. El método de Ruffini y el método de Horner, que son, digamos, dos de los muchos métodos que existen. Pero bueno, estos métodos son bastante similares, puesto que ambos trabajan precisamente con coeficientes. Pero una recomendación que hay que tomar en cuenta es que los polinomios siempre tienen que estar completos y ordenados. Por lo general, en forma decreciente, ¿no? En forma decreciente. Y si faltar algún término, inmediatamente hay que completarlo. Por ejemplo, faltar el término de grado tres, lo completamos con cero X al cubo. Si falta el término de segundo grado, lo completamos con cero X al cuadrado. Entonces, es una recomendación que hay que tomar en cuenta cuando tratemos de dividir polinomios. Hay que expresar los polinomios, tanto el dividendo como el divisor, en forma completa y ordenada, por lo general en forma decreciente. Bueno, Ruffini solo lo podemos aplicar cuando nuestro divisor es de esta forma. El divisor, ojo, el polinomio azul que hablábamos en la teoría, es de la forma AX más B. Por ejemplo, acá, mira, el divisor es de la forma 2X menos 1. Ahí sí puedo aplicar Ruffini. Y en este caso, pues, Ruffini, como repito, trabaja solo con coeficientes. Entonces, primero verificamos si está completo y ordenado. Mira acá, el dividendo, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. 4, 3, 2, 1, 0. Está bien. El divisor, grado 1 y grado 0. Ambos polinomios están completos y ordenados. Entonces, por acá, como trabaja Ruffini, coloca los coeficientes previamente verificados. En forma horizontal, vas a colocar los coeficientes del dividendo. Y luego, el divisor lo iguala a 0 y despeja la variable. Ojo, 2X menos 1, lo igualamos a 0 y despejo X. Acá está, X es igual a 1 medio. Ahí está. Ahora sí, por ser Ruffini, entonces trazamos una línea, una línea divisoria. Ojo acá, en esta parte, una línea divisoria. Esa línea en la última columna, esa línea verde, va a separar hacia la izquierda los coeficientes del cociente y hacia la derecha los coeficientes del resto, en este caso. Entonces, acá, esto, pero en Ruffini hay que tener cuidado, porque esto que está por acá, vamos a ponerle naranja, estos no van a ser realmente los coeficientes del cociente. No me lo explico por qué. Los coeficientes del cociente, en este caso, vienen acá con verde. Pero vamos a ver cómo sale. Miren, Ruffini trabaja de la siguiente manera. Una vez que has colocado los coeficientes del dividendo con rojo y el divisor con azul, entonces hacemos lo siguiente. El 8 baja directamente. Así, bajamos directamente el 8. Y luego vamos a multiplicar 8 por 1 medio, digamos 8 por 1 medio, así yendo a la flecha que está, y colocamos el octavo a la derecha. 8 por 1 medio es 4, ahí está, 4. Sumamos, 4 más 2, 6. Ahora 6 por 1 medio, el resultado es 3, lo colocamos por acá. Sumamos, 3 menos 1, 2. 2 por 1 medio, 1, lo colocamos a la derecha, 1. Sumamos, 2. 2 por 1 medio, 1, lo colocamos a la derecha, me queda 4. Recuerden que esa última columna la he trazado ya para colocar el resto. Acá viene el detalle, ¿no? Bueno, acá lo que está con naranja no son los coeficientes del cociente real, porque como nuestro divisor, acá quiero hacer la aclaración. El divisor tiene coeficiente principal 2, entonces lo que hay que hacer para encontrar los verdaderos coeficientes del cociente, tengo que dividir estos números que hemos tenido acá, lo divido entre 2. 8 entre 2, 4, 6 entre 2, 3, 2 entre 2, 1, 2 entre 2, 1. Esto venden a ser lo que está con verde, venden a ser los coeficientes. Habitualmente no se hace eso. ¿Y por qué? Porque los problemas que nos dan, en este caso, tienen coeficiente 1, pues, claro, y si lo divido 8 entre 1, me queda 8, 6 entre 1, me queda 6, da lo mismo, ¿no? Pero cuando el divisor es un polinomio no mónico, como en este caso 2 o 3, entonces lo que hay que hacer es dividir los coeficientes que tienes ahí con naranja, los divides entre el número, que en este caso está representando el coeficiente principal. En este caso lo dividí por 2, ¿no? Bueno, algo de eso también trabaja acá con Horner. Horner, ¿qué es lo siguiente? Bueno, acá está garabateado. Vamos a presentar esto mejor, eh. Creo que tenía una mejor presentación por acá. Un ratito, por favor. Para que, eh, teoría final, esto de acá. Esto eliminamos y esto cargamos. Ahora sí. Ahí está mejor, ya, no está garabateado. Ya, chicos. Entonces acá tenemos efectos de esta división, por ejemplo. Arriba está el dividendo, ojo acá, lo que hemos recetado siempre, arriba está el dividendo. Obviamente que no está ordenado. Y el primer paso que hay que hacer es ordenar y completar, si fuera necesario. Y por acá está el divisor. Nótese, también está desordenado. Pues tenemos trabajito ahí. Dividendo y divisor. Por acá ya está ordenado. 4X a la cuarta, menos 6X al cubo, más 2X al cuadrado, más 7X, menos 3. Verificamos que está completo. Grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Pero está completo y está ordenado en forma decreciente. El divisor, grado 2, grado 1, grado 0. También está completo y ordenado. Entonces, Horner dice lo siguiente. Horner, al igual que el último, trabaja solo con coeficientes. Haces el siguiente esquema. El siguiente esquema que está por acá. Trazamos este esquema. Una línea vertical y una línea horizontal por acá. En esta parte vas a colocar los coeficientes del dividendo. Esto de acá. 4, menos 6, 2, 7, menos 3. Y por acá colocamos los coeficientes del divisor. Ahora. Bajo este criterio. El primer coeficiente va con su mismo signo. 2. Acá está. Bajo este 2. Lo colocas en la parte superior, en la esquina. Ahí. Los demás coeficientes tendrás que invertir el signo. Si es menos 2, acá va 2. Si aquí es 2, por acá colocas menos 2. Entonces, repito. En el divisor lo vas a colocar en forma vertical. Lo que está con azul ahí. Pero bajo el siguiente criterio. El primer coeficiente lo colocas en la parte superior, en la esquina ahí, con el mismo signo. Y todos los demás les cambia de signo. Y luego, el siguiente paso es ver dónde trazo la línea divisoria. Aquella línea que va a separar el cociente y el resto. En este caso, trazamos acá, pues. ¿Por qué? ¿Por qué trazo ahí? Porque tiene que ver con el grado del divisor. ¿Cuál es el grado del divisor? 2. Acá está, pues. El grado del divisor es 2. Entonces, cuentas de derecha a izquierda. 1. Columna 1. Columna 2. Ah, ahí trazo mi línea. Esa línea verde que va a separar el resto y el cociente. Nos lo contamos de derecha a izquierda. Tiene que ver con el grado del divisor. Recuerda el grado del divisor. Ah, no el dividiendo. El divisor. Bueno, como es 2 en este caso, sería cuento de derecha a izquierda. 1, 2. Y ahí traza la línea. Ya está. Ahora sí. ¿Qué hacemos? Habiendo hecho eso, ya está nuestro esquema. Ahora sí, decimos lo siguiente. Jorn dice, al igual que Ruffini. Bueno, en este caso, todos estos coeficientes que están antes de la línea que hemos trazado, esa línea divisoria que ya hemos explicado, donde la debemos trazar. Ahora, todos estos coeficientes ante esta línea, antes de escribirlos, tienes que dividirlos entre este número de acá. Entre este 2 que está por acá. Así, mira. Por ejemplo, 4 debería bajarlo, no, pero lo divido. Y digo así, 4 entre 2, 2, acá está, 2, en la parte inferior, 2. ¿De dónde salió eso? De divido. Entonces, no escribo directamente, sino divido entre ese círculo azul. 4 entre 2, 2. Entonces, me quería ir acá. Ojo, 2 por, voy a multiplicar con los círculos de los ojos. 2 por 2, 4. Camino a la derecha, acá está bien. 2 por menos 2, sigo caminando a la derecha, menos 4. Acá está la menos 4. Luego, acá sumo. Y antes de escribir el resultado, lo divido. Notes ahí, menos 6 más 4, menos 2. Entre 2, menos 1. Miren abajo, ahí está, menos 1. Luego multiplica, menos 1 por 2, menos 2. 2, menos 1 por menos 2, 2. Nuevamente, sumamos acá y dividimos. A ver, 2 con menos 2 se va, te queda menos 4. Pero menos 4 entre 2, menos 2. Miren en la parte inferior, menos 2. Multiplica nuevamente por los círculos rojos. Menos 2 por 2 es menos 4. Menos 2 por menos 2, 4. Y cuando llegaste a la última columna, ahí para el proceso. Ya hemos llegado a la última columna. Notes acá, ya hemos llegado a la última columna. Ya pasando esa línea verde, ya sumamos directamente. Ya no dividamos. Ya no hay que dividir. Sumamos directamente. Como se puede ver acá, 7 más 2, 9 menos 4, 5. 4 menos 3, 1. Ahí está. Entonces, estos son los coeficientes según Horner. Los que están delante de esa línea verde son los coeficientes del cociente, que también está ordenado. Y por acá, como le decía, aparecen los coeficientes del resto. Para distinguir los colores, ¿no? Entonces, recapitulando por acá en forma horizontal, coloca los coeficientes del dividendo, un rojo. En forma vertical, vas a colocar los coeficientes del divisor, como azul, bajo el mismo criterio, ¿no? El primer coeficiente va con su mismo signo. Y todos los demás lo cambiamos. O sea, ya tienes el cociente. Eso es Horner. Pero también hay Horner invertido. Y en la parte práctica voy a explicar en qué consiste Horner invertido y en qué momento o cuándo puedes aplicar Horner invertido. Dice acá, observación, cuando la división es exacta, el esquema de Horner se puede ordenar en forma creciente, claro. Cuando la división es exacta, ¿no? Eso se le llama Horner invertido, ¿no? Horner invertido. Ya no ubicas así grado 4, 3, 2, 1 y 0, sino al revés. Inviertes, ¿no? Tanto el dividendo como el divisor. Y el cociente también va a quedar invertido, ¿no? Ese le llaman el Horner invertido. Pero Horner invertido solo lo podemos aplicar cuando la división es exacta. Aquí, por ejemplo, no es exacta porque tenemos un resto. No podríamos aplicar con invertido. Vamos a ver la parte práctica de eso. El teorema del resto. Este teorema nos permite hallar, como su nombre lo dice, el resto o residuo de una división. Pero una división bajo cierto formato. En modo caso, no siempre voy a poder aplicar el teorema del resto. Tengo que ver que se cumplan las condiciones, las hipótesis del teorema realmente para poder yo concluir que dado que se cumplen todas las hipótesis, puedo afirmar y aplicar el teorema del resto. A decir verdad, lo voy a decir en pocas palabras, el teorema del resto lo aplicamos cuando tenemos una división de polinomios. Digamos un PDX, que no sabemos cuál es el grado. Y por ahí alguien me preguntó, profesor, ¿importa el grado del PDX? No importa, puede ser de un grado 5, de grado 10, de grado N. Lo que importa acá es el divisor. El divisor tiene que ser de esta forma. AX más B o en todo caso, ojo, o en todo caso, una expresión que mediante un cambio de variable tú lo puedas llevar algo así. Un binomio, ¿no? Un binomio de grado 1 en este caso. Entonces, acá es importante, cuando tú quieres aplicar el teorema del resto, ojo, hay que tomar en cuenta que tu divisor tiene que ser de la forma AX más B. Un binomio de grado 1 en este caso. ¿Cierto? Bueno, o en su defecto, como lo vamos a ver en la parte práctica, puede ser que sea de grado 3, de grado 5, pero gracias a un cambio de variable, tú lo puedas convertir en un binomio, así como está ahí, AX más B. Acá tenemos un ejemplo. ¿Y en qué consiste el teorema del resto? Por acá lo sigo comentando, a ver, para no perder la idea. Si tenemos una división de este tipo, yo particularmente el teorema del resto lo voy a ver en tres puntos. Punto número uno. Perdón. El divisor igual es a cero, ya. Entonces, AX más B, AX más B, el divisor, lo igualo a cero, ya está. Punto número dos. Despejamos una variable. Acá no hay mucho por pensar. Despejo X, en este caso, y me quedaría, pues, menos B sobre A. Y punto número tres, esa variable que has despejado, hay que buscarla en el dividendo y reemplazarla. Donde vea X, reemplazo por menos B sobre A, opero y es el resto. El resto, en este caso, el resto lo vamos a obtener P evaluado en menos B sobre A, porque el X, en el paso anterior, hemos visto que es menos B sobre A. Veamos un ejemplo rapidísimo. Acá, miren, ¿eh? Hay el resto de esta división. Que podríamos aplicar Ruffini, claro, se puede aplicar Ruffini, ¿no? Pero en este caso, como me piden el resto, el teorema del resto lo que hace es calcular el resto. Si nos hubieran pedido el cociente o algo que tenga que ver con el cociente, no me sirve, ¿no? Teorema del resto lo que hace es puntualmente va y determina el resto. Entonces, como repito, si nos piden el cociente o alguna otra cosa, entonces no me sirve eso. Acá sí podríamos aplicar por dos cosas. Primero, porque me piden el resto. Y segundo, porque el divisor, nótese, el divisor tiene la forma buscada. Tiene esta forma de acá, del rectángulo azul. Donde A vale 1 y B vale menos 3. Tiene esa forma. Ah, entonces digo, no me complico la vida y aplico el teorema del resto. ¿Cuáles son los tres pasos que hay que conducir para aplicar el teorema del resto? Ah, ya, bueno. Primero, el divisor lo igualamos a 0. Primero, X menos 3 lo igualo a 0. Divisor lo igualo a 0. Segundo paso. Despejo una variable. Ah, despejo X. En este caso, X igual a 3. Tercer y último paso. Esa variable, X igual a 3, la reemplazo en el dividendo. Donde vea X, coloco 3. Opero y ahí sale el resto. En ese caso, operando sería 3 por 3 a la cuarta, menos 5 por 3 al cuadrado, más 7. Entonces, acá me quedaría, pues, según los cálculos que has hecho, 205, ¿no? Esos son los tres pasos que hay que tomar en cuenta cuando quieres aplicar el teorema del resto. Pero, como repito, ahí hay que tener en cuenta eso, chicos, ¿eh? Bien. Entonces. Veamos acá. Veamos acá. Tenemos ahí una división. Miren, ¿eh? Tenemos una división. Y me piden el resto. Miren aquí. Hay el resto. Entonces, ya puedo ir pensando en de repente aplicar el teorema del resto. Pero, de arranque, me doy cuenta que esto de acá no tiene la forma deseada. Porque yo recuerdo que el profesor nos dijo que el divisor tiene que ser de la forma AX más B. Esa forma debe tener el divisor. Y esto no tiene esa forma. Pero por ahí, en nuestra cabecita, puede ser que ya vayamos pensando en un cambio de variable. Ah, yo digo, voy a hacer un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable voy a hacer? Voy a hacer que X al cuadrado menos 7X sea igual a un T, por ejemplo. El X al cuadrado menos 7X le voy a llamar un T. Y si eso ocurre, entonces el divisor, el divisor se convierte en T más 8. ¿No es cierto? Y ya el divisor se convertiría en T más 8. Y ya tiene esta forma, pues. A vale 1, el lugar de X es T, y el B vale 8. Ya el divisor tiene la forma deseada. Como te decía, ¿no? El divisor tiene que tener esta forma, que tiene la parte inferior, o algo que tenga que ver con un cambio de variable y que lo puedas conducir esa forma. Ya, ahora sí. Entonces, gracias al cambio de variable, me doy cuenta que esto, pues, T más 8. ¿Ya no? Entonces, yo aplico el teorema del resto. El divisor lo igualas a 0. Ya está. Entonces, hago esto. Los tres pasos. El T más 8. El T más 8. Lo igualo a 0. Despejo la variable. Segundo paso. T es igual a menos 8. Despejo la variable. Y tercer paso. Entonces, esa variable la busco que aparezca en el dividendo. En el dividendo tengo que arreglar, pues. Donde aparezca T. ¿Pero quién era T? X cuadrado menos 7X. Ah, ya. Entonces, acá, mira, eh. Por ejemplo, acá tenemos X cuadrado menos 7X. Esto yo le llamé T. Acá también tenemos X cuadrado menos 7X. A esto le llamé T. Ah, ya. Donde vea T. Reemplazo por menos 8. Hago mis cuentas. Y ahí está el resto, pues. En el primer factor de arriba te quedaría T. ¿Pero T cuánto vale menos 8? Menos 8 más 10. Ya. Acá está, pues. Menos 8 más 10. En el segundo factor sería T más 12. Ah, menos 8 más 12. Menos 6. Bueno, aplicas los cálculos de ahí y te queda 2. Es el resto, ¿no? El teorema del factor nos dice, pues, que si X menos A es un factor de P de X, eso equivale a decir que P, evaluado en A, es igual a 0. Entonces, o equivalentemente también. Si yo te digo que 5 es raíz de un polinomio, entonces el factor será, pues, X menos 5. Un factor del polinomio será X menos 5. Si yo te digo que menos 3, menos 3 es una raíz del polinomio, entonces un factor será X más 3. Es lo que tiene el teorema del factor. ¿Cierto? Y por ahí tenemos una propiedad que me dice que si P de X es divisible separadamente por, o sea, separadamente, y además divisible, significa que la división es exacta. O sea, si viene que cuando yo divido separado P de X por X menos A, en este caso el resto me da 0. Divido P de X por X menos B, el resto me sale 0. Y también divido P de X por X menos C, también el resto me sale 0. Lo divido por separado. X menos A, luego lo divido por X menos B, y luego lo divido por X menos C. En cada caso, en cada caso el resto es 0. O sea, es divisible, dice, divisible. El teorema que dice, entonces equivale a que P de X sea divisible por el producto. Ah, entonces si lo divide por separado a cada uno de ellos, entonces la propiedad o el teorema me dice que P de X también es divisible por el producto de esos tres factores. ¿Ya? Lo vamos a utilizar en la parte práctica. Bueno. Y acá tenemos un ejemplito, ¿no? Bastante sencillo. Sea P de X un polinomio de tercer grado, que es divisible separadamente. Ah, mira. Separadamente, está diciendo ahí, por X menos 5 y por X más 2. Entonces significa que es divisible por el producto, según la propiedad que acabamos de ver en la de filmina anterior. Pero recuerda que es de tercer grado, entonces está faltando un factor ahí. Porque si yo multiplico X por X menos 5, por X más 2, me queda de grado 2. Pero acá me dicen que P de X es de tercer grado. Ya, entonces falta un factor ahí, un factor, un factor lineal. Si la suma del coeficiente de P de X es 24, dato, y su término independiente es menos 3, hay P evaluado en 2. Bueno, como les comentaba, de la propiedad anterior, P de X es divisible por el producto. Ya, porque acá decía, líneas de arriba, dice que es divisible separadamente. Ah, sí, divisible separadamente, la propiedad decía que es divisible por el producto. Acá está, mira. P de X es divisible por el producto. Pero acá me queda un polinomio de grado 2. Y yo sé que P de X es de grado 3. Ah, entonces está faltando un factor acá. O sea, el factor tiene que ser de grado 1, este de acá. Para que cuando yo multiplique el primer factor con segundo y el tercero, me quede un polinomio de grado 3. ¿No es cierto? Si me hubieran dicho que un polinomio de grado 4, este Q de X tendría que ser de grado 2. Hay que analizarlo ahí un poquito. Bueno, entonces yo tengo que P de X es de esta forma, ¿no? X menos 5 por X más 2 por AX más D. Dado que, en este caso, el polinomio es de tercer grado. Por eso considero este último factor como un factor lineal. Lineal. Si P de X fuera de cuarto grado, esto tendría que ser de grado 2. O si fuera de P de X de grado 5, este factor Q de X tendría que ser de grado 3. Bueno, ya hay que utilizar las dos condiciones, ¿no? Primero que la suma de coeficientes de 24 es decir, P de 1. Nosotros sabemos de las clases anteriores que la suma de coeficientes determina así. P evaluado en 1. Y entonces ya, pues acá me quería 1 menos 5 en el primer factor. 1 más 2 en el segundo factor. Y acá me queda A por 1, A más B. O sea, acá tenga A más B. Bueno, esto lo iguala a 24 porque esa es la condición que la suma de coeficientes es 24. Para tal efecto, me da la ecuación que A más B es igual a menos 2. Ya simplificando, haciendo algunas operaciones por ahí. Luego también tenemos como dato que el término independiente es menos 30. Pero sabemos nosotros, por lo que ya hemos estudiado anteriormente, que el término independiente se calcula de la siguiente manera. Evaluando el polinomio en 0. Es decir, cuando X vale 0, automáticamente me va a arrojar el término independiente, en este caso de menos 30, por dato. Bueno, evalúas acá, pues 0 menos 5, 0 más 2. A por 0 es 0. B solamente te pedía acá. Bueno, ahí tenemos que menos 30 es igual a menos 10B. Y por lo tanto, B es igual a 3. Y si B es igual a 3, reemplazas en 1. Y te quería que A vale menos 5. Con eso ya tendrías el polinomio P de X. X menos 5, X más 2. A vale menos 5 por X. Y B vale 3. Menos 5X más 3. Teniendo el polinomio ya, puedes calcular lo que se te antoja en realidad. De manera particular, hay el valor de P evaluado en 2. O sea, cuando X vale 2, ya el problema lo superaste. Bueno, ahora sí vamos a la parte práctica, chicos. Permítanme, por favor, compartir. ¿A dónde estaba esto? Semana 7. Teoría final de ejercicios. Dice ahí, miren, chicos. Dice Luisa y sus X más 5 amigos. Donen en un acto benéfico X menos 3 a la 4N. ¿Qué cosa significa eso? Regalos. Cada uno, digamos, va a obsequiar esa cantidad de regalos. Luisa y sus X más 5 amigos. En total, X más 6. Contando a Luisa. Los beneficiarios son X cuadrado menos 6X más 8 niños de un asentamiento humano. Cada uno de ellos recibió en forma equitativa la mayor cantidad de regalos posible. Si la cantidad de regalos que ha sobrado está representada por el polinomio R de X, es lo que ha sobrado. ¿Cuántos son los amigos de Luisa si X asume el valor de R de 8? Y N es un número entero positivo. Bueno. En primer lugar, tengo que ver cuál es la cantidad total de regalos que existen. Y como hablan de X más 5 amigos de Luisa, entonces en total serían X más 6, incluyendo a Luisa. Es como si yo dijera, mis 5 amigos y yo. En total, ¿cuántos somos? 6, pues. Entonces, ahí en total hay X más 6 amigos. ¿Cuántos regalos va a dar cada uno de ellos? X menos 3 elevado a la 4N. Entonces, multiplicar. Es como si yo dijera, a ver, mis 5 amigos y yo. Se unían 6. Cada uno va a regalar 5 regalos. Entonces, vamos aquí a 5 regalos. Sería 6 por 5, 30 regalos en total tengo. ¿No? Entonces, es lo que hago acá. La cantidad total de regalos viene dada precisamente por esto. La multiplicación del número de amigos multiplicado por cuánto va a regalar cada uno de ellos. X más 6, como repito, incluyendo a Luisa, multiplicado por X menos 3 a la 4N. Y entonces, ¿cuál es la cantidad de niños que se van a ver beneficiados? También lo da el problema ahí. X cuadrado menos 6X más 8. Es la cantidad total de amigos o de beneficiados, perdón. Ahora, lo que tenemos acá es lo siguiente. El algoritmo de la división. El algoritmo de la división. Lo que les había planteado inicialmente en la parte teórica. En toda división vamos a encontrar esto, ¿eh? El dividendo de mayúsculas le llamo yo. El divisor con azul. Cuando hablo de algoritmo, pues voy a estudiar, no lo voy a repetir. Y por acá está el cociente, ¿no es cierto? El Q de X. Y finalmente también tenemos el resto. ¿Qué se cumple? Que dividiendo es igual al divisor por cociente más resto. Es lo que está planteando por acá. El dividiendo está por acá. Es igual al divisor por el cociente. No sabemos quién es. Y el resto que también podríamos más o menos aceptarlo bajo la teoría de que el máximo grado que puede tomar el resto es un grado menos que el grado de divisor. Como el divisor es de grado 2, nótese acá. Esto de acá, vuelvo a repetir, voy a retratarlo con colores. Esto está dividiendo. Por acá está el divisor. Por acá tenemos el cociente con verde, que no lo conozco. Y al final tenemos el resto. Noten que el grado de divisor es 2. Por lo tanto, por teoría, el máximo grado que puede tomar el resto, este señor de acá es el resto. El máximo grado que puede tomar el resto es de grado 1. Acá está. Pongo así. El resto a lo más puede ser de grado 1. A X más B. Ya está. En la línea siguiente está. Dividiendo es igual al divisor. Ya está factorizado acá. Aspa simple. Divisor por cociente más el resto. Algoritmo de la división. Y entonces eso se cumple para cualquier X. En particular, yo voy a tomar valores que me convengan. Como no tenemos Q de X, chicos. Como no tenemos Q de X. Q de X, perdón. Lo que voy a hacer es tomar ciertos valores para X para que toda esta expresión se vaya. Y me facilite los cálculos. Porque Q de X no tengo. Pues no tengo Q de X. Y ese rectángulo que acabo de elaborar ahí. ¿Cuándo se va? ¿Para qué valores se van? ¿Para qué valores se anula todo esto? ¿En qué caso se desaparece todo esto? ¿Alguien me podría decir, por favor? Pero su comunicación en el chat. Ese rectángulo azul que hemos colocado acá. Este señor que está por acá. Con naranja. Esto de acá. ¿En qué caso se va a ir? Que me conviene que se vaya. Pues que se vaya, ¿no es cierto? Porque Q de X. Dice, cuando equivale 2 o 4. Claro. Cuando equivale 2 o 4. Si equivale 2, entonces es 0. El primer factor es 0 y anula todo. Correcto. Dice Omar. Luego, cuando equivale 4, el segundo factor es 0 y se va. 0 por algo es 0. En efecto. Por eso es que estamos haciendo X igual a 2 y haciendo X igual a 4. En realidad puedes tomar cualquier valora, pero no te conviene tomar 5. El Q de 5 no lo tiene, pues. ¿Puedes tomar menos 1? Sí lo puedes, pero no tienes el Q de menos 1. Tienes que tomar valores que te faciliten, ¿no? Y el, como dice Omar ahí, X vale 2 o X vale 4. Con eso se va ese factor naranja. Todo, ¿ah? Si equivale 2, este señor es 0 y anula todo. Bueno, y así es lo que haces, ¿no? Cuando equivale 2, acá te queda 8. Acá te queda menos 1 en la 4N. Acá te queda, y esto se fue, te queda 2A más B. Ahí está, mira. Sale la ecuación 2A más B es igual a 8. Y cuando equivale 4, acá te queda 4 más 6, 10. Es 4 menos 3 es 1. Acá esto se hace 0. Y acá te queda 4A más B. Ahí está la segunda ecuación. Dos ecuaciones con dos variables. Ya tenemos el valor de A y también el de B. Por lo tanto, ya formaríamos el RDX, ¿no? Porque el RDX está por acá con fucsia. El RDX, yo había supuesto que era AX más B. Pero como ya tengo los valores de A y B, reemplazo. Acá está, ahora sí, ya conozco a ciencia cierta. ¿Quién es RDX? Ahí está RDX, chicos. Es el resto. Pero el problema dice que, pregunta, ¿cuántos son los amigos de Luisa? Que son X más 5. Si X, el valor de X, dice que viene dado por RD8. Ah, quiero calcular RD8. Como RDX es X más 6, RD8 será pues 8 más 6, que es 14. Eso es X. Según el problema, el autor del problema dice así. X asume el valor de RD8. Por lo tanto, calculo RD8, que sería 8 más 6, 14. X vale 14. Y como esto era la cantidad de amigos que tenía Luisa, si X vale 14, 14 más 5 sería 19 amigos, tiene Luisa. ¿No? Bueno. Vamos al problema número 2. Dice lo siguiente, miren. Un partido político tiene esta cantidad de decenas de polos. X a la cuarta, menos 5X al cubo, más 3X al cuadrado, menos 5X, menos 200. Entonces, esa es la cantidad de polos, de decenas de polos que tiene un partido político para regalar. Y al repartirlo entre sus simpatizantes o votantes, como quiera llamarle, le quedó esta cantidad, a más 12 decenas. Decenas, por si acaso. A más 12 decenas. Pero, viene el otro escenario, otro probable escenario, si la misma cantidad de polos, PDX, en decenas, los hubiera repartido equitativamente a un grupo X menos 5 decenas de miembros de su partido, no le habría quedado polo alguno. Por lo tanto, estamos diciendo que, si no le sobró ni un polo, la división es exacta. Pero en ese segundo escenario, en el segundo escenario, hay el número de polos que le sobró al partido. O sea, hay lo de acá que está con verde. Pues esto es lo que le quedó, A más 12. O sea, el objetivo es de A. El objetivo es hallar A. Si yo hago A, el problema lo tengo liquidado. Vamos a trabajar precisamente con esta segunda parte del problema, chicos. Con esta segunda parte, el segundo escenario. Pero, dice, ¿no? Pero, con esta parte vamos a trabajar. Si la mínima cantidad de polos, o sea, PDX, con PDX, los hubiera repartido equitativamente a un grupo de X menos 5 decenas, ojo, la división sería exacta. Entonces, significa acá que yo tengo, por ejemplo, para respetar un poco, tengo la cantidad de polos en el partido, PDX. Es la cantidad total de polos. Lo voy a repartir entre, en este caso, un grupo de X menos 5. X menos 5. ¿Cuánto grupo de X menos 5? No sé, no sé. El problema tampoco lo hice. Q de X acá. No sé el cociente. Pero, dice, que no le sobró ningún polo. Ah, eso sí lo sé. Este es cero. Así sería mi esquema. Esta es la cantidad total de polos. Que lo voy a repartir, dice ahí, en el segundo escenario. Si la misma cantidad de polos, PDX, los hubiera repartido equitativamente a un grupo de X menos 5 decenas. Esta es la cantidad de decenas. No sé cuántas decenas. Q de X es el cociente. Y el resto es cero. Porque dice que no le hubiera sobrado ningún polo. Bueno. Esto es lo que le, el Q de X es lo que le tocaría a cada, a cada decena, ¿no? Porque esta es la cantidad de decenas de grupos. ¿Cuántos grupos son? X menos 5, ¿no? A un grupo de X menos 5. ¿Cuánto le tocó a cada grupo? Q de X. No lo sabemos. Tampoco me interesa. El problema tampoco lo dice. Lo cierto es que acá, por algoritmo de la división, se cumple que el dividendo es igual al divisor por cociente más el residuo. Por eso pongo acá, miren, ¿eh? El dividendo, ojo acá, para abreviar, el dividendo este de X. Es igual al divisor, que es X menos 5, por el cociente, que es Q de X, que no lo conozco, más el resto, que es cero. ¿No? Ahí está. Dividiendo es igual al divisor por cociente más el resto. Bueno. Entonces hemos llegado a esta expresión, pues, gracias al algoritmo de la división. Hemos llegado a esta expresión que está por acá. Entonces, me doy cuenta que P evaluó en 5, me quedaría a cero. Acá me queda P de 5 y acá me queda cero por algo, cero. P de 5 es igual a cero, como dice. Pero, ¿quién es P de 5? Ah, reemplazamos pues arriba, ¿no? En lugar de X ponemos 5. Porque tengo el P de X. P de X está definido como X a la cuarta, menos 5X al cubo, más 3X al cuadrado, menos 5X, menos 200. Entonces, el P de 5 no es otra cosa que reemplazar. En lugar de X ponemos 5. Hacemos las cuentas por ahí y me queda que el valor de A es 4. Si A vale 4, entonces ya tendríamos que reemplazar acá. 4 más 12, 16. Acá, lo que está con verde, ¿no? Lo que está con verde, por favor, acá. Como ya tenemos el valor de A que es 4, sería 4 más 12, sería 16. 16 decenas de polos le sobró o le quedó en el local partidario. Pero hablando de unidades, somos 16 decenas, sería 16 por 10, 160 polos, ¿no? Esa es la cantidad de polos que le sobraron. Bueno, nuevamente ahí se aplicó el algoritmo de la división para el caso de una división exacta, ¿no es cierto? Porque en el escenario naranja que está por acá, subraya la teoría. En el problema en sí, ahí está hablando de que no le sobró polo alguno. Por lo tanto, la división es exacta, ¿no? Y acá tenemos algo para reforzar lo que hemos visto en la parte teórica, chicos. Dice, si los coeficientes, ojo, si los coeficientes del cociente de dividir este polinomio P de X. Ahí está P de X. Nótese, 8X a la cuarta, 18X al cubo, AX al cuadrado, más BX más E. Grado 4, 3, 2, 1 y 0. Está completo, está completo y está ordenado. Por D de X. Entonces acá vamos a dividir estos polinomios. Miren, según lo que acabo de leer, vamos a dividir este polinomio, que vendría a ser el dividendo. Voy a dividirlo por este polinomio de acá, que vendría a ser nuestro divisor. Yo pregunto, a ver chicos, así tal como está, independientemente de lo que viene más adelante. ¿Podría aplicar Ruffini? Pregunto. Dejo abierta la pregunta al aula. ¿Podría aplicar Ruffini? Sí, correcto, ¿no es cierto? Entonces voy a aprovechar este ejercicio precisamente para poder explicar Ruffini. Pero hay que tener cuidado, chicos, porque acá, miren, el coeficiente principal es 2. Hay que tener cuidado con eso. Porque a veces con la premura, nerviosismo, a veces en el examen, a veces puedo equivocarme al dar los coeficientes del cociente. Y hay que tener en cuenta qué es lo que tengo que hacer acá. Bueno, Ruffini decía, primero verifica que está completo y ordenado. En efecto, tanto el dividendo como el divisor están completos y ordenados. Grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. El divisor, grado 1 y grado 0 están completos y todos los dos. Entonces Ruffini decía lo siguiente. Bueno, pues acá lo que voy a hacer es colocar. Estos corresponden a los coeficientes del dividendo. 8, 18, A, B y C. Y por acá colocamos el resultado de igualar a 0 el divisor. Correcto. Menos 3 medios. Bien. Ruffini decía. Tenía su esquema allá Ruffini, ¿no? En la última columna trazo la línea divisoria. Eso dice Ruffini. Ahí está. Ahí trazamos en la última columna. Siempre es así. En Ruffini. En Ruffini. Y entonces bajamos esto. En base a lo que hemos dicho. Según Ruffini, en la parte teórica que te lo explicamos, esto baja directamente y colocas 8 ahí. Luego, acá 8 por menos 3 medios y vas caminando a la derecha. Así. Cada vez que multiplicas vas caminando a la derecha. 8 por menos 3 sería menos 24. Entre 2, menos 12. Ahí está menos 12, mire. Luego sumas. 18 menos 12, 6. Ese 6 lo multiplicas acá. 6 por menos 3 sería menos 18. Entre 2, menos 9. Ahí está, mira. Menos 9 está por acá. Tomamos acá. Acá debería aparecer A menos 9, correcto. A menos 9. Pero antes voy a ver lo que dice el problema. Dice, los coeficientes del cociente al dividir polinomio rojo con polinomio azul son números enteros consecutivos en forma decreciente. Los coeficientes del cociente al dividir rojo con azul son números enteros consecutivos en forma decreciente. Y el recibo de dicha división es 6. Hay algo importante, chicos. En principio, lo que les había advertido. Les había encendido las alarmas ahí diciendo que estos señores que están por acá con naranja vienen a ser los coeficientes del cociente. Porque el problema es que los coeficientes del cociente. Pregunto. Eso que acabo de subir con naranja. ¿Serán los coeficientes del cociente? No, definitivamente que no. ¿Por qué? Porque les había adelantado. No es cierto en la teoría. El divisor, ojo acá, el divisor es tal que su coeficiente principal es 2. Entonces, ah, alto. Lo que tengo que hacer es dividir entre 2 para obtener los verdaderos coeficientes del cociente. Por acá van a estar con verde. Para obtener los verdaderos coeficientes del cociente. Entonces, estos que están acá encerrados en el rectángulo azul, perdón, en el rectángulo verde, esos vendrían a ser realmente los coeficientes del cociente. ¿Qué tengo que hacer? Divide entre 2. Como el coeficiente del cociente principal es 2, divide entre 2. 8 entre 2, 4. 6 entre 2, 3. Y como por dato me dicen que estos coeficientes, digamos, están ordenados en forma decreciente, pues sería 4, 3, 2, 1. Porque el problema lo dice. Ojo, no lo digo yo. Dicen los coeficientes del cociente son números enteros consecutivos en forma decreciente. 4, 3, 2, 1. Y si se dan cuenta, entonces los coeficientes que aparecerían en el rectángulo naranja vendrían a ser el doble. Mira, el doble de 4 es 8, está arriba. El doble de 3 es 6. El doble de 2 es 4, lo pongo con rojo. El doble de 1 es 2, también lo pongo con rojo. ¿No? Entonces ese es un detalle realmente el problema. Los verdaderos coeficientes del cociente están acá con verde, chicos. Y estos coeficientes cumplirían la siguiente condición. Son la mitad de los coeficientes que están arriba. O en todo caso, si quiero ir de verde hacia naranja, habría que multiplicarlo por 2. 4 por 2, 8. 3 por 2, 6. Arriba. 2 por 2, 4. Arriba. 1 por 2, 2. Ya está. Entonces acá yo sigo trabajando. ¿No es cierto? Ya descubrí que esto de acá tiene que ser 4. Ya descubrí que esto de acá tiene que ser 4. Y esto de acá tiene que ser 2. Entonces acá multiplico. 4 por menos 3 medios. Sería 4 por 3, 12. Entre 2, menos 6. Acá está menos 6. Miren ahí. Menos 6. Y luego también acá, este 2. 2 por 3, 6. Entre 2, menos 3. Acá está menos 3. Ya multiplicas y juegas con esos círculos rojos que ya tú lo conoces. Ya tú lo has encontrado producto de ese dato que te dan. ¿No es cierto? Bien. Entonces ya eso me permite hacer acá. Pues que sumamos acá. No se olviden que antes de salir la sumamos. Al sumar acá, A menos 9. A menos 9 tiene que darte 4. Y B menos 6 tiene que darnos 2. Lo mismo. C menos 3 debe ser igual a 6. Este es dato. Este último 6 es dato. ¿Por qué? Porque el problema dice el residuo de dicha división es 6. Ahí lo dice. Este último 6 entonces es dato. Bueno, entonces haciendo estas sumas. A menos 9 igual a 4. Sale que A vale 13. B menos 6 es igual a 2. Obtenemos que B es igual a 8. Y C menos 3 es igual a 6. C vale 9. Con esos valores hallamos A, B, C. Y por lo tanto la suma que nos piden. La suma sería 30 en este caso. Hay que tener en cuenta ese detalle nada más, chicos. O sea, le digo porque si no alguien podría decir. Bueno, ya expliqué Ruffini. Y eso me lo comentaron en otra aula. Por eso ya expliqué Ruffini. Pero acá los coeficientes del cociente no me salen consecutivos. Me salen 8, 6, 4. Esos no son consecutivos. Y la aclaración es que esos coeficientes naranja no son los verdaderos coeficientes del cociente. Habría que dividirlos en este caso por 2. Y no te sé que cuando lo divido por 2 ya me salen consecutivos. 1, 4, 3, 2, 1. Bien. Vamos al problema número 4, chicos. Dice. Don Ricardo vendió esta cantidad total de gallinas. X cuadrado más 3X más 4 gallinas. Con X mayor o igual que 2. Alguna condición ahí seguramente que me va a tener que seguro más adelante dirimir. Tomar una decisión respecto a esta condición. Y cada gallina la vendió a un precio de oferta de 12 soles. Don Ricardo vendió PDX gallinas. Esa es la cantidad total de gallinas que vendió. Y la vendió a un precio de 12 soles. Obteniendo por la venta de todas las gallinas esta cantidad. Eso es lo que obtuvo. Producto de la venta. Entonces ahí yo puedo plantear lo siguiente. El número total de gallinas. Es como si yo tuviera, por ejemplo, 10 gallinas. Y la vendo a 20 soles cada gallina. Lo que voy a recaudar es 10 gallinas por 20. Eso sería precisamente el monto que voy a recaudar. ¿No es cierto? Eso es lo que se ha planteado por acá. Miren, eh. PDX. PDX es la cantidad total de gallinas. Es X cuadrado más X más 4. Ya, PDX. Lo multiplico por 12, que es el precio de cada gallina. Y entonces ese producto me va a dar como notado lo que yo obtengo en soles. Como repito, ¿no? Si tengo 5 gallinas y la vendo cada gallina a 10 soles. Sería 5 por 10, 50 soles debo tener. Bueno. Bueno, ya está. Entonces acá concluyo, ¿no? El PDX lo bajó a dividir. Cuidado. El PDX lo bajó a dividir y formaría esto de acá, chicos. Miren, eh. Formaríamos esto de acá. El PDX bajó a dividir. ¿Correcto? En ese caso tendríamos lo siguiente. Para ver el formato de la división. Para ver el formato de la división. Nuestro dividendo, nuestro dividendo va a ser QDX. No comuní con el cociente, por si acaso. QDX va a ser nuestro dividendo. Nuestro divisor va a ser PDX. Nuestro cociente, en este caso, sería 12. Y el resto sería 0. Se cumple, ¿verdad? Dividiendo. El rojo es igual al azul por el verde más el fucsio. Q es igual a 12 por P más 0. En realidad, Q es 12P. Ahí está, mira. Q es igual a 12P. Dándole el formato ese de la división que yo conozco. Entonces tenemos, ¿quién es el dividendo? Es Q. El divisor es P. El cociente es 12. El resto es 0. Bien. Entonces voy a dividir, pues, chicos. Voy a dividir. No te olvides que QDX es el dividendo, ¿eh? Para tal efecto, voy a aplicar, porque no puedo aplicar Ruffini, dado que el divisor, el PDX, no es de la forma AX más B. Notes acá. Este es el PDX. Este es el divisor. Y esto de acá sería nuestro dividendo. Ahí está. Así identificado con colores. Dividendo y divisor. Entonces, definitivamente, viendo así rápidamente nuestro divisor, X cuadrado más 3X más 4, no podríamos aplicar Ruffini. Entonces voy a apostar por el segundo método, que al menos se explica la teoría. Y para Ruffini, y en general, para cualquier método que tú quieras aplicar, lo primero que tendrías que hacer es verificar si tus polnombres están completos y ordenados. En este caso, nótese, el dividendo es grado 4. No está el grado 3. Miren acá, hay que completarlo. Y evidentemente lo completamos con 0X al cubo. Grado 2, grado 1, grado 0. Entonces, QDX hay que completarlo. Acá está, mire ya, en el esquema de Horner, ya está completo. Grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Por acá colocamos en forma vertical el divisor. Pero el primer coeficiente va con su mismo signo. Primero verificamos. A ver, grado 2, el divisor con azul, grado 2, grado 1, grado 0. Está completo y ordenado. Está completo y ordenado. Entonces, hemos dicho en la teoría que el primer coeficiente va con su mismo signo. Y todo lo demás lo cambiamos. Así es. El 1 va con el mismo signo. Luego sigue 3. Ah, considero menos 3. Luego sigue a 4. Consideramos menos 4. Y como el grado del divisor es 2, entonces, notes acá, cuento, ¿no? Para mi línea, cuento 1, 2, y ahí, entonces, trazo la línea, la línea que va a separar. Ahí está. Cuento de derecha a izquierda. 1, 2. Entonces, aplicamos ya el método conocido, pues, ¿no? Ya hemos separado, ya hemos trazado esta línea que está separando hacia la izquierda los coeficientes del cociente y hacia la derecha el resto. Como es una división exacta, obviamente el resto es cero, ¿no? Porque en el esquema que nosotros hemos hecho en la parte superior, estamos viendo que es una división exacta. Así es que, bueno. Según Horner, dice que antes de escribir hay que pasar a dividir. Pero en este caso no altere mucho porque tendría que dividir entre 1. Y cuando se divide entre 1, da lo mismo, pues. Entonces, bajo 1 entre 1, 1. Y hasta que en la parte inferior, mira. Voy a multiplicar por estos dos números y vamos cambiando a la derecha. 1 por menos 3, menos 3. 1 por menos 4, menos 4. Sumamos acá. Antes de escribir, no te olvides de dividir. Como te repito, 0 menos 3, menos 3. Entre 1, menos 3. Ahí no altera porque te es 1, pues, ¿no? Nuevamente multiplico. Menos 3 por menos 3, menos 9. Perdón, 9. Menos 3 por menos 4, 12. Ahora nuevamente sumas acá y divides. Acá te queda menos 3, menos 4, menos 7. Menos 7 más 9, 2. 2 entre 1, 2. No altera porque eso es 1, como repito. Y multiplicamos nuevamente. 2 por menos 3, menos 6. Voy caminando a la derecha. 2 por menos 4, menos 8. Como ya llegué a la última columna, alto. Ahí queda todo. Ya llegaste, ya chocaste con la pared, como se dice. Ahí queda. Y luego ya sumamos. Cuando pases a una línea verde, que ya debió trazarla, ahora sí sumamos directamente. Sumamos. Menos 6, menos 6, menos 12. Con 12, 0. 8 menos 8, 0. Era de esperarse porque la división que yo había planteado por acá arriba es una división exacta. Bueno. Entonces acá, en Horner, ya habíamos anticipado que estos coeficientes que están por acá, vienen a ser precisamente los coeficientes del cociente. Eso que están con verde. Según el esquema de Horner, esos representan los coeficientes del cociente, que en buena cuenta sería x al cuadrado menos 3x más 12. Pero, según el esquema que está dado arriba, el cociente, ¿cuánto es? 12. En la figura que está arriba, ¿no? En la división que hemos hecho, el cociente es 12. Ah, entonces, x al cuadrado menos 3x más 2. El cociente que hemos obtenido en Horner, lo tengo que igualar a 12. Que es el esquema que está arriba. Pues el cociente. Bueno, resolviendo esa ecuación de segundo grado, y es un tema bastante conocido, va a estar aún más pasible para encontrar los valores de x. Me quedan dos valores. x igual a 5 o x igual a menos 2. Pero ahí hay, ahí está precisamente una condición que no da el problema. Que x tiene que ser mayor o igual que 2. Por eso que descartamos el otro valor. Porque en realidad, como es una ecuación de segundo grado, aparecen dos valores para x que satisfacen esta ecuación. Pero tomamos x igual a 5, dado que el problema nos dice que los x deben ser mayores o iguales que 2. Y 5 lo es. Bueno, x vale 5, entonces. Al final dice que por cada gallina ganó 7 soles ya, le dice la ganancia unitaria. Pero ¿cuántas gallinas vendió? Acá arriba está, pues, p de x. Esta es la cantidad, lo que está creando, con azul. Esa es la cantidad de gallinas que vendió Dorrecardo. Pero como equivale a 5, entonces vendió p de 5. Entonces calculamos p de 5, 5 al cuadrado más 3 por 5 más 4. Que sería 25 más 15, 40 más 4, 44 gallinas son las que vendió. Pero ¿cuánto ganó por cada gallina? Ahí lo dice, en la parte final. Por cada gallina ganó 7 soles. Entonces, 44 gallinas que vendió. Por lo que multiplico 7, porque 7 soles es la ganancia unitaria, nos da, pues, 308. Acá el detalle era simplemente dividir, precisamente con Horner, y llegar a obtener el cociente. Y ese cociente lo igualamos a 12. En este caso, según el esquema que está por acá en la parte superior. Vamos al problema número 5, chicos. El problema 5, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Hallemos el resto de esta división. Miren ahí. El resto de esa división. Podríamos, profesor, ¿podríamos aplicar Horner? Sí, podríamos aplicar, pero no es lo recomendable, pues. Está clarísimo que no puede aplicar Ruffini. Eso sí está claro. Porque el divisor no tiene la forma de AX más B. Ya, entonces, pero Horner sí podríamos aplicarlo. Pero el tema es que no nos conviene. Menos aún, se trata, pues, de un examen de omisión, donde, digamos, tenemos un amigo, un factor, digamos así, muy amigable, que es el tiempo. Entonces, hay que tratar de sacar provecho al máximo de esto, ¿no? Bien, entonces, miren, teorema del resto. Voy pensando en el resto, pero el profesor dijo que en el divisor, en el divisor, lo que dijo el profesor, que tiene que ser de la forma AX más B. O alguna expresión que, mediante un cambio de variable, lo puede haber de esa forma. Ah, bueno, y podría ser, ¿eh? Podría ser, porque si yo hago, por ejemplo, en el divisor, que X cuadrado más X sea un T. Entonces, acá me queda T más 2. Ya está. El divisor es un T más 2. Ahora, el único trabajito que tendríamos es que arriba, en el dividendo, tengo que buscar el T. ¿Quién es T? Y hay que operarlo ahí, hay que trabajarlo. Pero no es difícil, miren. Por ejemplo, solo en el primer sumando del numerador. Ojo acá. Solo, porque después se repite, ¿ah? X a la 7, por X más 1 a la 7. Solo voy a trabajar en el primer sumando del dividendo, ¿eh? Acá nada más. Acá. Luego se repite para acá la CAF. Como tiene el mismo exponente, ah, saco provecho de esto. Como tiene el mismo exponente, yo lo puedo escribir así, por propiedades de la potenciación. X que multiplica a X más 1 y todo esto elevado a la 7. Así. Es más, ahí opero dentro del corchete y operando, aplicando la propiedad distributiva, nos quería X al cuadrado más X elevado a la 7. Así está. Ya está. Entonces, ahí está el T. Porque recuerda que el T, tú, mentalmente, ya habías hecho que el T es X cuadrado más X. Y eso es lo que hay que buscar que aparezca en el dividendo. ¿Para qué? Cuando aparezca el T, inmediatamente lo reemplace por menos 2. Y opere. Entonces, ese va a ser el tema. ¿Ya? Por eso decimos acá. Vamos a dejar con el tema el resto. Bueno, para tal efecto, entonces yo, al X cuadrado más X, ojo, al X cuadrado más X, a esto le llamo T. Al X cuadrado más X, que le llamo T. Entonces, nuestro divisor va a ser T más 2. ¿En qué consiste el número el resto? Bueno, yo lo trabajo con tres pasos. Paso número uno. El divisor lo igualas a cero. Ah, ya, muy bien. T más 2. Ya sabemos que T quién es. T más 2 lo igualo a cero. Paso número dos. Despejo la variable. En este caso, despejo T. Bueno, tengo mucho que pensar. T vale menos 2. Pero ya sé que T quién es. T es X cuadrado más X. ¿Ya? Y el paso tres, lo que hay que hacer es reemplazar en el dividendo. Donde veamos T, voy a reemplazarlo por menos 2. Pero vuelvo a repetir. ¿Y quién es T? T es un cambio de variable que tú has hecho. ¿Quién es? Es X cuadrado más X. Donde veamos X cuadrado más X, lo reemplazamos por menos 2. Pero seguro que va a tener que operar. Claro, pues como te decía acá. Mira, este X a la 7 multiplicado por X más 1 a la 7. En realidad es X cuadrado más X. Que para mí va a ser el T elevado a la 7. Ya apareció el T. Mira. T es menos 2 a la 7. Lo mismo haces acá, ¿no es cierto? Tiene un operante 5 y 5. T es T elevado a la 5. Acá está, mira. Este es T elevado a la 7. Este es T elevado a la 5. Y acá sí no te queda otra cosa que desarrollar. Este es fácil. Fue porque es el cuadrado de binomio. Cuadrado del primero. Dobla el producto del primero por segundo. Más cuadrado del segundo. Y arreglas ahí, ¿no? Entonces acá, como te queda X cuadrado más 2X más 1. Lo escribo así. X cuadrado más X. Y acá lo escribo X más 1 más 7. X más 8. Lo escribo así. La idea es que aparezca el X cuadrado más X. Ahí hay que trabajar en el dividendo. Para que tú puedas, de alguna manera, buscar que aparezca el famoso T. ¿Quién es T? X cuadrado más X. Porque luego vas a reemplazar. Y en el siguiente paso, ya no es otra cosa que reemplazar, pues, ¿no? Donde vea X cuadrado más X, que es el famoso T, es igual a menos 2. Sería menos 2 a la 7. Acá está, mira. Menos 2 a la 7. Luego sigue menos 2 a la quinta. Acá está menos 2 a la quinta. Luego sigue menos 2. Y finalmente X más 8. Ya donde no se pueda, ahí lo dejas. Pues, definitivamente, ¿no? Y así no se puede descomponer más. Ya no puede llegar a X cuadrado más X. Lo dejas. Pero en cuanto sea posible, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Para poderlo reemplazar. Bueno, ya. Entonces, haciendo los reemplazos respectivos. Menos 2 a la 7. Más menos 2 a la 5. Más menos 2. Más X más 8. ¿No? Ahí nos estaría quedando, pues, X menos 154, que vendría a ser el resto de dividir eso, ¿no? Que aparentemente, por la forma que se nos daba, no podíamos aplicar el teorema del resto. Pero ya hemos visto que mediante un cambio variable sí es posible. Veamos acá, chicos. El problema número 6. ¿Qué nos dice el problema 6? Dice que un profesor de matemática básica... Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Dice, el profesor de matemática básica le dice a José. Dice que la nota que ha obtenido es el cuádruplo del resto de dividir Q de X por esta expresión. 6 menos N por X más N menos 4. ¿Dónde Q de X? ¿Quién es Q de X? Ahí lo dice. Es el cociente que se obtuvo al dividir D de X por X cuadrado menos X menos 2. Entonces, hay que hallar Q de X primero. Hay que hallar Q de X. ¿Y Q de X quién es? Ahí lo define. Ahí claramente dice que Q de X es el cociente que se obtiene de dividir. Esto va a ser, ojo. Esto va a ser nuestro dividendo. Realmente hay que verificar si está completo o ordenado. Luego lo vemos. Esto va a ser dividiendo. Y por acá tenemos el divisor. El Q de X, según el autor del problema, es el cociente de dividir estos dos polinomios. ¿Ya? Eso es lo que es. Primero que tendríamos que hallar. Pone el sitio Q de X para arriba. Pero me pregunto. ¿Quién es Q de X? Ahí lo dice. ¿Dónde Q de X es el cociente que se obtuvo al dividir D por el polinomio azul? Bueno. A simple vista nos damos cuenta que no podríamos aplicar Ruffini porque el divisor no tiene la forma de un AX más B. Entonces, pienso en Horner. Pienso en Horner, ¿no? Ya. Pero ahí me da un resto. En este caso el resto es 4X menos N. No tenemos el cociente, ¿no? Acá me dan el resto. Vamos a respetar los colores con los que hemos venido trabajando. Ahí está. Tenemos entonces el dividendo con rojo, el divisor con azul, el cociente no lo tengo, y el resto que es 4X menos N. Entonces, por ahí puede empezar con el algoritmo de la división. Habida cuenta que nosotros sabemos que el dividendo es igual al divisor por el cociente. Como el cociente no lo tengo, le pongo Q de X. Cociente más el resto. Ahí está, pues. Dividendo, acá está, mira con rojo, dividendo, es igual al divisor, acá está, es igual al divisor, por el cociente que no lo tengo, le pongo Q de X, no lo tengo, más el residuo. Ahí está, algoritmo de la división. En este caso hay resto, ¿no? Pero si yo pienso trabajar, por ejemplo, y quiero aprovechar este ejercicio para explicarles en qué consiste el método de Horner Invertido, porque ya me di cuenta que no puedo aplicar Ruffini, porque el divisor no es de la forma AX más B. Entonces, quiero aplicar Horner Invertido. Pero la recomendación que se hizo en su momento es que para aplicar Horner Invertido, ¿qué debe pasar chicos? ¿Se acuerdan? ¿Estuvieron atentos? ¿Alguien lo trabajó alguna oportunidad? ¿Cuál es la condición que debo tener en cuenta para aplicar Horner Invertido? Pregunto, pregunto. A ver, ya respondieron, vamos a ver. Tiene que ser exacta. Así es, muy bien, Jim, Sofía, efectivamente, tiene que ser exacta. Entonces, en ese escenario, así tal como está, no podríamos, no podríamos trabajar con Horner Invertido. Pero, entonces, yo voy a apelar un recurso. ¿Cuál es el recurso? Ese resto que está por acá, este resto que está por acá, lo voy a pasar a restar al primer miembro de la igualdad. Pásalo para acá. Pásalo para acá. Pásalo a restar. Profesor, ¿y para qué? Para que el resto sea cero. Y cuando el resto sea cero, ya se convierte en una división exacta. Pues ese resto que está por ahí, lo pasamos al primer miembro de la igualdad, obviamente que va a pasar a restar, va a pasar con el contrario, y ya tenemos una división exacta. Eso es lo que he hecho acá, ¿eh? Ya está acá, por favor. Esto de acá es el nuevo dividendo. Esto de acá, ojo, ya pasó a restar, ya operé, inclusive ahí, ¿eh? Esto que está por acá es el nuevo dividendo. Esto sería nuestro divisor. Y acá tenemos el cociente, que no lo conozco, ¿no? Udx. Pero ya no aparece el resto, ¿te das cuenta? Y es porque este resto que está por acá, este resto que está por acá, ya pasó a restar ya, ya pasó a restar ya. Por ahí hacen las cuentas, al menos cero y se van y ya se cancelan. Bien, entonces ahora sí ya tenemos una división exacta y voy a aplicar con el invertido. Con el invertido es básicamente lo mismo, sino que como su nombre es, vamos a invertir. ¿Qué vamos a invertir? El dividendo, el divisor, el cociente también que ha invertido. Y el resto, no me preocupo porque el resto es cero, en mérito a que la división es exacta, ¿ya? Entonces, lo habitual, lo habitual, si aplicamos con el clásico, sería pues grado cuatro, grado tres, grado dos, grado uno, grado cero. Ahora no, vamos a invertir. Empezamos de grado cero, uno, dos, tres y hacia arriba. Entonces, primero verificamos. A ver, grado cuatro, el rojo, grado cuatro, grado tres, grado dos, grado uno, grado cero. Está completo, está completo, pero ahora lo voy a invertir. Yo ya no arrancaría de menos uno, sino arranco de cuatro, miren acá, acá está. Ay, perdón. Acá están los coeficientes del dividendo, pero invertidos. Nótese, arranqué por el número cuatro, luego sigue menos seis, luego sigue dos, luego sigue cuatro menos n, y finalmente menos uno. Ahí están los coeficientes del dividendo, pero en forma invertida. Nótese, por eso se llaman así, hola invertido. Y por acá ya sabíamos que en forma vertical, siguiendo el esquema de Horner, vamos a colocar los coeficientes del divisor. Pero también están invertidos, porque el divisor sería así, ¿no? Uno menos uno, dos. No, yo lo metí dos menos uno, uno. Entonces arranco precisamente con el coeficiente dos. Y lo demás, no te olvides de cambiar el signo. Si acá es menos uno, le ponemos uno. Si acá es uno, le ponemos menos uno. Ya está. Miren, tanto el dividendo rojo como el divisor que es azul, se ha invertido. La misma idea. ¿Cuál es el grado del divisor? Dos. Ah, contamos, pues, para trazar mi línea divisoria. Grado del divisor de dos, contamos de, acá está columna uno, columna dos, y acá es donde trazar mi línea. Contamos siempre de derecha a izquierda. Uno, dos, ahí trazo mi línea. Por lo demás, se repite todo lo que nosotros habíamos con Horner. Se está repitiendo todo. Es decir, antes de esta línea verde, los coeficientes no los debo escribir, sino hay que dividirlos previamente. Así, miren, ¿eh? Acá cuatro entre dos, entre el círculo hay cuatro, dos, dos. Miren, en la parte inferior, ahí está dos. Ahora multiplicas, dos por uno, dos. Dos por menos uno, menos dos. Sumamos acá. Al sumar, luego lo divido. Menos seis más dos es menos cuatro, entre dos, menos dos. Nótese acá, menos dos. Multiplicas, menos dos por uno, menos dos. Vas cambiando a la derecha. Menos dos por menos uno, dos. Sigue cambiando a la derecha. Ahora sumamos acá, y antes de escribir el resultado, lo divides. Acá te queda dos con menos dos se va, te queda menos dos. Entre dos, ahí está menos uno, miren, menos uno. Es lo mismo, como tú puedes ver. Multiplicas. Menos uno por uno, menos uno, acá en la derecha. Menos uno por menos uno, uno. Ya chocaste con la pared, ahí queda. Te gastas la última columna, ahí queda. Ya lo demás es sumar, ¿no? Sumar, sumar. Porque después de la línea ya no divides. Ya diles, solamente sumas. Te quedaría cuatro menos N. Más dos. Menos uno, tiene que ser cero. Eso lo sabíamos porque estamos frente a una división exacta, pues chicos, ¿eh? Desde el momento que estamos trabajando con jorden invertido, es progresión exacta. Ya casi dice que se logra ver, ¿no? Menos uno más uno, cero. Ya. Pero en jorden invertido, así como pusimos el dividendo y el divisor de forma invertida, el cociente también va a aparecer en forma invertida. ¿Correcto? No, doctor, no va a necesitar cómo está, si no está invertido. Entonces, invertido sería, arranco por acá, menos X al cuadrado, menos dos X más dos. Ya está en forma invertida. Es el Q de X que el problema hablaba por ahí. Cuando empezó el problema hablaba del Q de X. ¿Quién Q de X? Ya, lo hemos encontrado. Ya tenemos el Q de X. Además, también del esquema de forma invertida se logra ver que cuatro menos N, acá en la columna, cuatro menos N, más dos, menos uno, tiene que ser cero. Pues, una división exacta. Entonces, ya trabajando por acá, me queda que N es igual a cinco, ¿no? Ya realizando algunas operaciones. Cuatro más dos, seis, menos uno, cinco. N vale cinco. Bien. Si N vale cinco, entonces ya tenemos acá, mira, reemplazar acá, por ejemplo, en naranja. Como N vale cinco, ya podríamos reemplazar acá en naranja. Y esto me quedaría, a ver, N vale cinco. Tengo seis menos cinco, uno por X, X. Acá, N vale cinco, menos cuatro, más uno. O sea, esto de acá en naranja es X más uno. Y entonces, le dice así, ¿no? Q de X ya lo tengo. Ojo, el Q de X es, en realidad, el cociente, ¿no es cierto? Pero que ya lo habíamos descubierto que estaba en forma invertida. Acá está el Q de X con, acá está el Q de X. Ya está. Bien. Entonces, ahora dice lo siguiente. Un profesor del curso de matemática le dice a José que la nota que ha obtenido es el cuadruplo del resto de dividir Q de X, que ya lo tengo, con verde, por el polioma de naranja, que es X más uno. Sabemos que es un N, pero N ya lo encontré ya. Entonces, la nota que ha obtenido José es el cuadruplo del resto que se obtiene dividir el verde con el naranja. Ya. Además, dice, la parte final, además, le dice el profesor que le aumentará N puntos, o sea, cinco, porque N vale cinco, le aumentará cinco puntos si encuentra correctamente el valor de N. Si José resuelve todo correctamente, entonces José se va a beneficiar con esos N puntos, pero N vale cinco, o sea, se va a beneficiar con cinco puntos, porque dice que resolvió todo correctamente. ¿Cuál es la nota final? Bueno, entonces acá tendríamos que encontrar esto, precisamente, ¿no? Dice que la nota que obtuvo realmente es el cuadruplo del resto de dividir verde con naranja. Verde ya está acá, mira. Verde ya está acá. El Q de X está acá. Y este es naranja. Entonces, ya trasladando la información que tengo, el verde es menos X cuadrado menos X más dos, y el naranja es X más uno. Como me interesa el resto, aplico el término del resto. Aunque podría trabajar con Ruffini también ahí, si quieres, ¿no? Pero en este caso me interesa el resto, así que yo de frente voy, aplico el término del resto, porque se puede, dado que el divisor es de la forma X más uno, miren acá. El divisor es de la forma X más uno. El teorema del resto es tres pasos. ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan de los tres pasos que hemos hablado en la teoría? Porque me interesa el resto, ¿eh? El resto es la nota de José. De José, sí, pues de José. Quiero dividir eso. Y quiero aplicar el teorema del resto. ¿Alguien me podría decir cuáles son los tres pasos que hemos considerado nosotros en la parte teórica? Paso uno, igual a la cero. Muy bien, paso uno. Paso dos, claro, bien. X más uno igual a cero, correcto. El paso dos. Paso uno es igual a la cero, como dijo Jim y Sofía, correcto. El paso dos. Antes de reemplazar. Antes de reemplazar, Sofía. Lo reemplazar ya es el remate ya. El reemplazar ya es la parte final, el tercer y último paso. Formar lo que esté abajo en el viviendo. Claro, en este caso, el X, ¿no? Despejamos el X. Así es. Así es. Entonces, paso uno. Acá, ojo, como les decía, pues en la parte teórica. Tres pasos. Paso uno. El divisor lo igualo a cero. Ahí está. X más uno igual a cero. El divisor es X más uno. Paso dos. Despejo la variable. Ah, despejo X. Pues X igual a menos uno. Esa variable la despejo. Y el paso tres, lo que decía Sofía, reemplazo. Busco, y lo que dice Jim, ¿no? Busco en el dividendo que aparezca X. Y donde aparece X, lo reemplazo por menos uno. Hago mis cuentas y ese es el resto. Ahí están las cuentas. Miren qué se ha hecho. Arriba. Donde veía X, voy a pasar por menos uno. Sería menos, menos uno al cuadrado. Ahí está, miren. Menos dos por menos uno, más dos. Haciendo la cuenta te queda tres. Pero ahí está el tema. El problema dice que lo que obtuvo es el cuádruplo del resto. Cuatro por tres es doce. Esa es la nota real que obtuvo José. El cuádruplo del resto. El resto es tres. Entonces, multiplica por cuatro. Pues ya tenemos doce. Es la nota real. Pero se vio beneficiado con cinco puntos. Con N. El N vale cinco. Con cinco puntos. Entonces, la nota que obtuvo finalmente fue de diecisiete. Doce que obtuvo, nota real, más cinco puntos de bonificación por haber calculado el valor de N correctamente. La nota final sería, pues, diecisiete, ¿no? Acá tenemos un ejercicio número siete. Dice, el resto divide este poder número P de X. Ojo, por X al cubo más uno. Ojo, acá, miren, tenemos este esquema, ¿eh? Acá tenemos este esquema. Este es P de X, que no sabemos quién es. Pues es una cosa monstruosa. No me interesa. Este es P de X. Pero en el divisor tengo acá, lo voy a dividir por X al cubo más uno. Ya está. El resto de dividir esa división, dice que es, eh, se obtiene por, eh, como cociente el polimo H de X. Ya, el resto, voy a colgar el resto, que es el H de X, ¿eh? ¿No? Si el resto de dividir este polimo por X se divide, ah, no, al resto, al resto que yo obtenga, lo divido por X menos tres. Ah, primero calculo el resto, perdón. Primero calculo el resto, divido. Pero entonces, eh, podría ser por Horner, sí, pues, pero, uy, imagínate cuándo vamos a acabar, si el dividiendo es de grado treinta y dos. Digamos que no es la idea. O sea, aplicamos el teorema del resto. Pero, profesor, el teorema del resto, usted dijo que para el teorema del resto, el divisor tiene que ser de la forma AX más B. Sí, dije AX más B o una expresión que mediante un cambio de variable tú lo puedas ver como AX más B. Y en este caso, definitivamente no tiene la forma de, porque el divisor tiene que tener esta forma. AX más B, esa forma debe tener, ¿no es cierto? Para aplicar el teorema del resto. ¿Qué me sugieren ustedes? Cambio de variable, ¿no? Puede ser un cambio de variable. En nuestra cabecita, hacemos un cambio de variable. Ajá, claro, como dice Omar. Así es. El X al cubo le llamo un A, un M, un T, por ejemplo. Entonces yo digo, en nuestra cabecita, vamos a hacer un cambio de variable. Vale, el X al cubo le llamo un T, un A, una letra que ustedes se acomoden, con la que mejor se acomoden. Ajá, entonces ya va a agarrar la forma, pues porque el divisor me quedaría así. El divisor me quedaría T más 1. Y ya tiene la forma, mira. Arriba no importa, arriba no importa. Por ahora no importa arriba. El divisor es el que problema. Ya, entonces, los tres pasos, ¿cuáles son? Los tres pasos son los siguientes. El divisor, que es la forma T más 1, lo igualamos a 0. Segundo paso, despejo a la variable T igual a menos 1. Y el tercer paso, lo que decían sus compañeros, voy a reemplazar en el dividendo. Donde vea T, voy a reemplazarlo por menos 1, pero seguramente voy a tener que arreglarlo. ¿Correcto? Porque T, ¿quién es? T es X al cubo. Ah, como decía por ahí, creo uno de sus compañeros, y creo que decía, hay que arreglarlo para poder reemplazar. Y lo comento, ¿no? Ya tengo el esquema. Ahora, lo que hay que hacer es las operaciones. Por ejemplo, X a la 32, el primer término del dividendo. X a la 32. ¿Cómo lo arreglo? Fácil. Como yo estoy buscando, yo estoy viendo ya que necesito un X al cubo, porque X al cubo es T. Entonces, aplico teorías exponentes. X a la 32, lo escribiría, por ejemplo, X al cubo. Me interesa que el X al cubo aparezca, para reemplazarlo. Elevado a 10, hasta ahí tendríamos 30, ¿no es cierto? 10 por T es 30, por X al cuadrado. Eso lo que voy a hacer, jugar un poco con la teoría de exponentes. Y donde vea X al cubo, inmediatamente lo reemplazo por T. Porque ese ha sido mi cambio de variable que hemos hecho acá esta vez. La idea es, como decía por ahí, compañero, hay que tratar de arreglar el dividendo. Pero arreglar de qué forma. Que aparezca el T. ¿Quién es el T? X al cubo. Y para eso tienes que recurrir, en este caso, a la teoría de exponentes, ¿no? En el segundo término, por ejemplo. X a la 27. ¿Qué cosa es que me dice? Ah, escribo como X al cubo. Acá está, mira. X al cubo elevado a la 9. Dado que 9 por 3 es 27. Lo mismo. X a la 22. ¿Cómo escribo que es? Acá está. X al cubo elevado a la 7. Ahí tendríamos X a la 21. Por X, que sería producto de bases iguales. Pero después de suma, y te queda X a la 22. No se trata ni de eso, ¿no? De arreglar el dividendo de tal manera que aparezca el T. ¿Quién es T? Repito, es el X al cubo. Siguiente. X a la 18. Ah, X al cubo, creo que sí. X al cubo elevado a la 6. 6 por 18. El siguiente. X a la 13. Ah, lo escribo así, pues. X al cubo elevado a la cuarta por X. 4 por 3 es 12. Más 1 es 13. Y así, sucesivamente voy arreglando. Voy arreglando. Voy arreglando. Básicamente las teorías de exponentes. Y acá están los tres pasos, pues, chicos, ¿no? Habiendo hecho ese cambio de variable ya internamente en nuestra cabecita. En el X al cubo le llamo T. Entonces nos queda el formate más 1. Lo igual a 0. Paso 1. Si estoy aplicando, trame el resto, ¿eh? Despejo la variable T igual a menos 1. Y esa variable la busco que aparezca en el dividendo. Y lo reemplazo, ¿no? Acá están los reemplazos. Ya está, pues, reemplazo. Donde veía X al cubo, rematé por menos 1. Acá están las cuentas que se han hecho. Y vamos a llegar al resto siguiente, chicos. Este es el resto. Haciendo las cuentas y los reemplazos respectivos, ¿no? Ya está. Ahora ahí es el problema. Si el resto de dividir... Ya tengo el resto. Lo que está con Fuxi es el resto. Si el resto de dividir se divide por X menos 3. Ojo, este es el resto. Este es el resto. Y lo voy a dividir por X menos 3. Entonces acá está, miren, ¿eh? Acá está X cuadrado menos 2X menos 3. Es el resto. Lo divido por X menos 3. Se obtiene como cociente el polinomio HDX. Bueno, en este caso no tendría necesidad de dividirlo por Ruffini. Porque fácilmente lo factorizo arriba. Me doy cuenta de que cuando factorizo arriba, simplifico. Y lo que me está quedando es X más 1. Que vendría a ser en este caso el cociente. ¿No? Luego, no necesito factorizar. Ahora, si tú quieres, lo puedes dividir por Ruffini, ¿no? Porque tiene la forma de Ruffini. En este caso no fue necesario porque bastaría una factorización en el dividendo, como repito. Una espada simple. Para poder cancelar y logro ver que me queda X más 1. El cual estaría arrepentiendo el cociente. Ya. El cociente entonces es X más 1. A eso le llama HDX el problema. HDX en este caso es X más 1. Que nos piden la suma de coeficientes, que es 2. ¿No? Ahí tenemos entonces HD1 es 1 más 1, 2. La suma de coeficientes es 2. Y acá tenemos un último ejercicio, chicos. ¿Qué nos dice? El polinomio mónico PDX. Mónico. ¿Cuándo un polinomio es mónico? A ver esa palabrita. ¿Cuándo un polinomio es mónico? A 1. ¿No es cierto? ¿1 qué? Coeficiente de grado mayor es 1. Ajá. Claro. Efectivamente. El coeficiente principal. Muy bien. ¿Eh? Te dan cuenta. Con la lluvia de ideas que va apareciendo ahí, se arma la definición. Eso es. Cada uno lo maneja a su criterio. Correcto. Con sus propias palabras. ¿Se entiende? 1 me dijo 1. Yo entiendo que ya sea a qué se refiere. Luego me dicen coeficiente de grado mayor es 1. Muy bien. Y Y dice coeficiente principal 1. Correcto. Los tres definiciones que han dado ahí son válidas. En efecto. Ese polinomio es mónico y es de tercer grado. Ya. Muy bien. Un polinomio es mónico y de tercer grado. Dice que ese polinomio tiene la siguiente característica. Que tiene el mismo valor numérico para cuando x vale menos 1, cuando x menos 2 o cuando x vale menos 3. Ese polinomio, ojo, ese polinomio x tiene el mismo valor numérico para cuando x vale menos 1, cuando x vale menos 2 o cuando x vale menos 3. Entonces, chicos. Vamos a ver acá. Primero. Podríamos entender acá lo siguiente. Bajo esas consideraciones, yo diría que nuestro polinomio tiene que tener necesariamente esta forma que está por acá. Primero porque, a ver, esto un poco la, 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 ya la práctica y el dominio sobre el tema hace que yo pueda lanzar esa premisa. Primero, porque dice que tiene el mismo valor numérico. O sea, que cuando lo evalúe menos 1, cuando lo evalúe menos 2 o cuando lo evalúe menos 3, siempre me va a arrojar el mismo valor. No sabemos cuál es. Porque tiene el mismo valor numérico. Entonces, acá, yo digo, como p de x tiene que ser de grado 3, entonces sería, pues, la forma x más 1 por x más 2 por x más 3. Hasta ahí ya tenemos de grado 3. Mira, cuando multiplicas x por x, x cuadrado por x, x al cubo. Y le pongo más r. Correcto. Le pongo más r. Y ahí cumple la condición. Porque, ¿qué pasaría cuando x vale menos 1? Si x vale menos 1, el primer factor es 0 y anula todo esto. Me quería r. Entonces, acá, yo digo que el p de menos 1 es r. Ahora, ¿qué pasaría si x vale menos 2? Si x vale menos 2, el segundo factor es 0 y anula todo. Y también me quería r. Ah, el p de menos 2 también es r. ¿Y qué pasaría si x vale menos 3? Si x vale menos 3, el tercer factor es 0 y anula todo esto y me queda r solamente. También es igual. Entonces, acá ya está cumpliendo entonces las condiciones para formar mi polinomio. El p de menos 1, el p de menos 2 y el p de menos 3 siempre arroja r. Es un valor que no lo conozco. Y yo sé que es el valor único para los tres, pero no sé cuál es. El problema no me lo dice. Habría que determinarlo. Bien, pero además, como es mónico, a tiene que ser igual a 1. Pues, este a, por ser mónico, como alguien lo dijo por ahí, es 1. Pues, el coeficiente principal, este, dice, a vale 1. Ya, correcto. Primera conclusión que tenemos, ¿eh? Entonces, para hallar p, lo único que me está faltando es r nada más. Es r. Ahí hay datos. Es decir, la suma de coeficientes de p de X es 135. Y nosotros sabemos, nosotros sabemos que la suma de coeficientes no es otra cosa que p evaluada en 1. Todo polinomio, cuando lo evaluamos en 1, da como resultado, en este caso, la suma de coeficientes, 135. Ya está. P de 1 es 135. Entonces, acá sería 1 más 1, 2 en el primer factor. Notes acá. 1 más 2, 3 en el segundo factor. 1 más 3, 4 en el tercer factor. Más r. Esto tiene que ser igual a 135 por condición del problema. Porque el problema me dice así, que la suma de coeficientes es 135. Bueno, 4 por 3 es 12, por 2 es 24, pasa donde está. Y me quería que r es 111. Ya tenemos r, chicos. Ya tenemos r. Conociendo r, ahora sí ya tengo a ciencia cierta, como es nuestro p de X. Ya tenemos p de X. Si nos faltaba r nada más. Pero r ya lo hemos encontrado. r vale 111. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué nos piden? Aye o determine el resto de dividir p de X por X menos 2. Como ya tengo p de X, miren acá, p de X está arriba en el dividendo. Y el divisor es X menos 2. Ahí no me queda otra cosa que fácilmente aplicar el teorema del resto. Dado que el divisor tiene la forma de AX más B. ¿No es cierto? Que puede ser aplicado Rufi y también podría ser aplicado Rufi, ¿no? Si quieres. Pero una forma más rápida, dado que me piden el resto. Y como cumple las condiciones establecidas, de manera inmediata lo aplica. Una vez más, para mí, el teorema del resto funciona así. Primero. Primero, logro ver si el divisor tiene la forma. Sí tiene la forma. El divisor tiene la forma. Recuerden que para aplicar el teorema del resto, el divisor tiene que ser la forma AX más B. En este caso, A vale 1, se entiende acá que este es 1, y B vale menos 2. Ya, tiene la forma. Arriba no me preocupo, arriba puede ser un problema cualquiera. Ya, entonces, ¿qué quiere decir el teorema del resto? O sea, el divisor lo igualamos a 0. Allá, X menos 2 igualo a 0. Segundo paso. Despejo la variable AX igual a 2. Tercer paso. Esa variable la buscamos en el dividendo. La buscamos que aparezca el dividendo. Si no está, hay que conseguirla, pues, haciendo algunos arreglos algebraicos. Pero si está, simplemente reemplazo. Como en este caso, ¿no? Reemplazo, mira acá. En lugar de aquí, ¿qué voy a poner 2? Sería 2 más 1. Este es el resto, entonces. Ya reemplazando arriba, sería, pues, 2 más 1, 3. En el primer factor me queda 3. En el segundo factor sería 2 más 2, 4. Y en este factor sería 2 más 3, 5. Más 111. Ya está. Entonces, ya multiplicas por ahí. 4 por 3, 12. Por 5, 60. Más 111. Entonces, sería, pues, 171, ¿no? Ese es precisamente el resto de dividir ese problema PDX que nosotros queríamos encontrarlo, ¿no? Ya más o menos teníamos una idea de quién era. Pero me estaba faltando el R. Y el R ha sido encontrado líneas arriba. Y es, en ese caso, 111, ¿no? Bien, chicos, ¿eh? Entonces, le dejo acá las claves de la evaluación. No sé si hay alguna pregunta para poder. Profe, también sale sí. A ver, dice Nicolás. Entonces, dice, sí, lo PDX lo colocas como AX al cubo. Claro, sí, 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 sí. Sí, con los datos que te hay, sí podía salir. Sí, claro. Sí, sí. Porque es correcto lo que dice, ¿no? Sí. Claro. Efectivamente. Muy bien, chicos, ¿eh? Les dejo acá las claves de los ejercicios de evaluación. Les agradezco su atención. La disculpa del caso por los minutos de interrupción que tuvimos. Problemas ajenos realmente a mi voluntad. Bueno, suele ocurrir en estos tiempos. Así que, una vez más, aprovecho para solicitar las disculpas del caso, ¿eh? En breve, coloco acá, por favor, la encuesta antes de que me olvide. Ahí está, chicos, aparece. Ahí está. Un momentito, Johan. A ver, el problema siguiente será, ¿no? ¿Johan? Ocho, ya, correcto. Ok, gracias a ustedes, más bien, chicos, por su atención prestada. Nos estamos reencontrando la próxima semana. Buen fin de semana para todos ustedes. Cuídense ustedes, así mismo cuiden a todos sus familiares. Sobre todo a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Ahí está, Johan. Gracias. 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 chicos. Me despido. Ahora sí. Nos reencontramos la próxima semana. Buen fin de semana para todos.